¿Quieres crear contenidos para tus redes sociales espectaculares, con muchísima calidad y nunca quedarte sin ideas? Te voy a dar siete claves que si las cumples, seguro, seguro que la gente te va a seguir, pero como loca, ya verás. Y es que hay mucha gente que no sabe qué publicar, que publica una vez, otra vez, al tercer día ya no sabe, al cuarto día ya ni publico porque no sé, voy a repetir. Empiezo a copiar cosas y al final empieza a ser más que un disfrute, un peso llevar alguna red social o varias redes sociales porque no sabes que vas a publicar mañana, la semana que viene, el mes que viene. Y eso hace que la gente incluso paralice la publicación en redes sociales o abandone. Y es que ya publicar lo que te pasó el fin de semana o la fiesta anterior o la foto con tu mascota, eso funcionaba antes, ya no funciona. Entonces hay que tener estrategia para que la gente que tú quieres que te siga, te siga y te dé likes y reaccione a lo que tú publicas. ¿Y cuántas veces tuve gente en las redes sociales y dices eso lo podría hacer yo mejor? Yo sé más que esta persona, pero la persona es la que se lleva todos los likes y todos los seguidores y tiene éxito y tal. Eso ocurre posiblemente porque esa persona tiene una buena estrategia y sigue estas siete claves que te voy a decir ahora y por eso tiene el éxito que tiene. Como profesionales tenemos que tomar en cuenta que tener éxito en las redes sociales puede significar, y de hecho casi siempre lo es, tener también éxito como profesional, tener muchísimos más clientes, tener mayor autoridad en tu tema, ser más conocidos como profesionales. Y eso haga que nuestra carrera, tanto en la vida presencial como en la vida online, que ya es real también, sean exitosas. Así que qué bueno es que sigas estas siete claves todas, no una ni dos, todas. La clave número uno que te quiero decir es poner un filtro o tres filtros de entrada para que lo que vayas a hacer tengan un origen correcto. Entonces es bueno hacerse tres preguntas. Antes de crear cada contenido, pregúntate, ¿va a ser útil para mi audiencia, para la gente que yo quiero que me siga? Segundo, ¿va a interesarle a la gente que me sigue a mi audiencia? Porque una cosa no implica la otra. Y tercer punto que tienes que tomar en cuenta es cómo vas a estructurar eso que es importante y útil para tu audiencia para que sea interesante, para que les guste, para que les atraiga. Y para que cuando lo vean, no solamente digan qué interesante, sino que digan wow, déjame seguir a esta persona para ver otra vez los siguientes contenidos que haga. Entonces planteate siempre antes de publicar si cumple con esos tres filtros que te acabo de decir. Segunda clave que es importante, pregúntate qué contenidos consumes, qué contenidos ves a diario. Porque si los contenidos que consumimos no son de excelente calidad, todos los días teniendo ese input que nos entra, posiblemente al final nuestros contenidos tampoco tengan la calidad que nuestro público necesita. Entonces vamos a evaluar qué vemos, qué vemos todos los días, si lo que vemos realmente nos aporta cosas que nosotros crezcamos como personas, como profesionales para así luego poder transmitir todo eso del otro lado de la gente de nuestra audiencia. Ojo que calidad es un concepto un poco, diría yo, ambiguo, porque no quiere decir que algo muy académico tenga calidad. Calidad implica que al público que tú le quieres llegar, a la audiencia que tú quieres tener, le guste, le atraiga, tenga ganas de volver a verlo, le informe, le sea útil, como te decía antes. Entonces calidad es un término bastante relativo. El hecho de que, no sé, un concierto de Mozart tiene calidad, puede ser. La canción Despacito tiene calidad. A ver, tiene miles de millones de seguidores, visualizaciones, la conocen en todo el mundo. ¿Qué es calidad? ¿Que sigue algo extremadamente estudiado y académico? ¿O que tiene efecto en la gente, atrae a la gente y por consecuencia también tiene éxito? Vamos a evaluar eso. No quiere decir que ni uno ni el otro tengan calidad, pero el concepto de calidad no quiero que lo relacione solo con algo muy académico y muy profundo, porque posiblemente es espectacularmente bien hecho, pero que a nadie le interesa. Entonces calidad implica todo. Que sea interesante, que sea útil, pero que a la gente también le interese. Por eso los tres puntos anteriores. Pero en resumidas cuentas, si entra algo de calidad, saldrá algo de calidad. Es una ecuación bastante sencilla y simple. La tercera clave es el foco. ¿Por qué? Porque internet es ya infinito. Y si no nos enfocamos realmente en donde queremos ir, lo que le queremos mostrar, enseñar y dar a la gente que queremos que nos siga, lo que pasa es que nos dispersamos. ¿No te ha pasado que entras a alguna red social y vas buscando algo y terminas viendo algo totalmente diferente? Te metes allí dos, tres horas y cuando te das cuenta no has visto lo que querías ver, porque las redes sociales son muy buenas en eso, en dejarte ahí adentro y no dejarte salir. Entonces hay que enfocarse y decir, oye, hoy tengo una hora para ver cosas. Voy a ver lo que me interesa, lo que necesito saber para entonces enriquecerme como persona, como profesional y trasladar eso a la gente. Por cierto, nunca copias. Una cosa es tener referencias, tener información, tener esa cantidad de input que tenemos en internet, pero para que nosotros lo procesemos, lo adaptemos, lo transformemos y lo hagamos útil para la gente que nos va a seguir. Además que a veces no es que nos dispersemos, sino que de tanto ver tantas cosas que nos van llegando y llegando y llegando, tenemos luego una lista de 359 ideas y no sabemos ni por dónde empezar. La clave número cuatro parece obvia, pero te digo y te aseguro que no lo es y es crear. Es que muchísima gente se queda en las fases previas, pero a la hora de grabar, de escribir, de grabar el audio para el podcast, de lo que sea, mañana lo haré. Si es que tengo que hacer un resumen, si es que mañana tengo que hacer esto y esto, a ver si el fin de semana y esto y tal y cual. Y resulta que pasa tiempo, tiempo, tiempo y cuando nos damos cuenta ni nos acordamos de lo que era. Ya se nos han ocurrido 40 cosas más, ya pasó de moda, ya no es. Entonces hay que hacerlo. Hay que no solamente pensar que lo vamos a hacer, planificar, ver todo lo que he dicho, sino también sentarse a grabar, sentarse a escribir, sentarse a grabar el audio para que tengamos algo tangible luego de todo el proceso previo. La quinta clave que es importante también como todas es el perfeccionismo. Qué nivel de perfeccionismo tenemos que tener? Porque obviamente queremos lo mejor, porque es nuestra imagen y ya pues como ya hemos visto, publicar por publicar ya no sirve absolutamente para nada y empezamos a hacer cosas, como decía antes, crear. Pero claro, ay es que esta letrita, ay es que el color, es que aquí la cara, bueno, si fuera por mi cara no publicaría en mi vida. Y aquí estoy. Entonces tenemos que decir hasta aquí, es mucho mejor hecho que perfecto. Obviamente tenemos que tener un umbral mínimo de decir, oye, esto no sale porque aquí va mi imagen. Pero obviamente el ser muy perfeccionista va a hacer que nunca produzcamos nada, porque siempre todo tendrá un detalle, un error, todo es mejorable. Pero hay que decir hasta aquí, saco y el siguiente ya tendré tiempo de irlo mejorando, de ir incluyendo cosas, quitando cosas que sobran. Pero hay que hacer, hacer y hacer. Eso nos va a hacer maestros o maestras en creación de contenidos. La clave número 6 es paciencia. Algo que en el mundo actual cada vez tenemos menos, en todo sentido. Queremos resultados de inmediato, queremos todo ya aquí, ayer por la tarde. Pido algo, me tiene que llegar ya, si no lo devuelvo. Y si publico algo, tiene que ser el éxito, todo viral, todo. No, 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 es que el mundo no va así. El mundo no está esperándonos a nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta que algún contenido será muy bueno, súper viralizable y mucha gente lo va a ver, pero muchos no. Y eso no puede ser motivo de frustración, ni tiene por qué ser culpa nuestra, ni tiene que ser porque nos equivocamos o porque no sabemos hacerlo. No, hay contenidos muy buenos que no tienen visualizaciones. Y eso no quiere decir absolutamente nada del creador o la creadora de contenidos. Tiene que ver porque fue de repente en el momento equivocado, lo vio gente que no era, no reaccionó lo suficiente, etc. Eso sencillamente tiene que ser algo que consideremos parte del camino. Como parte del camino de emprender es equivocarse, es cometer errores, es perder en algunos momentos y ganar en otros. Lo importante es que ganemos más que perdamos. Pero en la creación de contenidos, parte del camino es crear contenidos que no van a tener el efecto que nosotros queremos. Pero no pasa nada, es aprendizaje, es contenido que se vaya acumulando y son cosas que forman parte de nosotros. Lo hemos creado. Entonces, al final, todo eso nos va a servir. Ya verás tú que cuando vayamos acumulando contenidos, eso es como un libro, como una wiki tuya. En vez de Wikipedia, wiki tuya. Donde va a estar todo tu conocimiento, todo lo que tú quieres darle a la gente. Y en algún momento la gente, si no lo valora, cuando lo publicas, lo va a valorar después. O de repente lo republicas dentro de un año y es un éxito. Así que paciencia y que sepamos que parte del camino es que todos los contenidos no van a ser buenos, ni exitosos, ni maravillosos. Y la clave número 7, que no me canso de decirla. Ojo que después de esta clave viene algo muy importante. Pero la clave 7 es perseverancia, constancia. Porque, como bien te decía antes, no todo es perfecto. No todos los contenidos van a ser virales. Y hace que mucha gente abandone, hace que mucha gente pierda la esperanza. Hace que mucha gente pierda las ganas, el ánimo. Y al final, si publicas, publicas. Y si no da igual, y lo hago ahí como sale. Y no, es que resulta que si lo tomamos como debe ser, con todos los pasos anteriores, y tenemos constancia, al final llegamos. Y al final la gente se va dando cuenta. Y al final otra persona lo comparte. Y esa persona comparte la que comparte la que comparte. Y poco a poco, vamos a ir creando ese público que va a empezar a ser fiel a lo que tú produzcas, a lo que tú crees. Y así es que se va creando esa sensación de comunidad. Esas personas que están esperando que publiques de nuevo para leerte. Pero eso no llega de la noche a la mañana, salvo honrosas excepciones. Uno de un millón. Los otros 999, 1999, tenemos que tener constancia. Pero lo más importante de todo esto es que tienes un sistema donde vienen todas estas claves, pero muchísimo más. De hecho, vienen todas las claves que necesitas para que el mundo online, internet, te sirva como una fuente inagotable de clientes, pacientes, alumnos, lo que tengas como profesional. Porque en internet, que es casi infinito, hay miles y miles y miles de personas que están buscando a alguien como tú para que les preste sus servicios, para que les atiendan, para aprender de ellos, etc. Están ahí. Lo que falta es que haya un contacto, que te conozcan. Y ya está. Y para eso, acuérdate que tienes mi programa Go. Con ese programa vas a aprender todo lo que necesitas para que esa gente te consiga. Y para que tú también consigas vivir del mundo online o tener una entrada muy importante de ingresos, seguros, estables y, además, crecientes, escalables. Mira que es importante en un mundo como el de hoy tener estabilidad y tener seguridad en los ingresos. Entonces, vete al programa Go porque vas a aprender a desarrollar todo esto en el mundo online para que tengas esa profesión segura para el futuro. Te espero aquí en el programa Go. Chao. Chao.